Hola amigo, buenas tardes. Hoy estamos aquí en un lugar que se llama Bambú. En la Poza del Gallo. Ahí ven a esos muchachos como se tiran de esa altura. Vamos a ver si se tiran. Vean que maravilla aquí. Para la gente que quiera conocer aquí ya saben. Aquí está la Poza del Gallo. Tienen un poco de pánico creo. Está alto ahí. Ni sale. Ahí salió. Hay que tener valor para tirarles de allá arriba. Sí. Hay que empezar a rezar si saben por qué. Ah, es que se tira de cabeza. Ahí creo que es de cabeza. ¿Será que se tira de cabeza? No, no se tira. No. No, no tuvo valor. Ahí no se tira de cabeza. Vean que bonito amigo. Otro más. Un saludo a todos los suscriptores y gracias por suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y que lo disfruten hasta el país donde nos vean. Vean esos muchachos que por donde caminan para subirse allá. Y es bonito este lugar aquí. Vean la piedra que hay. Allá es más alta. La parte más alta. Más alta. Para los que les gusta la adrenalina. Más alta. ¡Suscríbete al canal! 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 de aquí si no se tira de aquí es más feo para algún suscriptor que quiera venir aquí ya sabe tenemos la poza del gallo y un montón de lugares más bonitos para venir hay toneladas de agua por minuto bueno amigos vamos a despedir el vídeo con estas imágenes y va a ser a un próximo vídeo a ver dónde se nos ocurre hacerles uno para que la pasen bien todos que lo disfruten y hasta el próximo vídeo